Este boletín, Frente Obrero de la Uso de fecha 13 de abril de este año, cuestiona la actuación de la abogada Sara Cecilia Prada profesional al servicio de la gerencia jurídica de Ecopetrol. Entre otros, aparte del mencionado boletín, el sindicato asegura que la administración de la estatal petrolera se ha dedicado a contratar y preparar abogados exclusivamente para que interpreten de forma arbitraria la convención colectiva de trabajo. Dice el boletín que la abogada Prada, desde su llegada a la empresa comillas, se ha caracterizado por su poca ética y transparencia, acudiendo a todo tipo de argucias contra los trabajadores y de esa forma sobresalir ante sus superiores comillas. Por su parte, Ecopetrol, mediante emisiva dirigida al presidente de la Unión Sindical Obrero de la Uso, Edwin Palma, le indica que estos señalamientos que califica es obligante respecto a la funcionaria, la expone, comillas, no solo en su fuero laboral, sino en lo personal y social, en la medida en que es informativo, no solo se distribuye a nivel de empresa, comillas. Agrega a la compañía que las afirmaciones contra la abogada Prada, comillas, afectan el buen nombre de una trabajadora y de la empresa en la medida en que los señalamientos allí contenidos no corresponden a la realidad, comillas. Y concluye Ecopetrol diciendo que manifestaciones como las señaladas, en lugar de sumar restan, en lugar de cohesionar dividen y en lugar de generar confianza las resquebrajan.